Miembros de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos han interpuesto un recurso de exhibición en favor de los líderes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y Freddy Navas. Desde que fueron detenidos hace 10 días no se ha podido tener ningún tipo de comunicación con ellos. En el caso de este segundo recurso de exhibición personal, pero ahora va dirigido por una amenaza grave a la integridad física, lo interpusimos con la finalidad de que el Tribunal de Apelaciones valore esta solicitud y que se cumpla con el procedimiento establecido en la Ley de Justicia Constitucional, cumpla con el efecto de otorgarse este recurso, de dar trámite, darle lugar, de que el Tribunal nombre un juez ejecutor a fin de que se apersone a la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como el Chipote, a intimar a la autoridad policial para que exhiba a estas tres personas para conocer las condiciones físicas en las que se encuentran. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido un sinnúmero de sentencias en cuanto a que la incomunicación de los privados de libertad, y más aún con un sustento de una detención, con un antecedente de una detención ilegal, estas personas pueden inferirse de que están sometidas a prácticas de torturas, tratos curales inhumanos o de danos. Entonces, en ese sentido, nosotros, siguiendo la coherencia de la gravedad de los hechos, estamos interponiendo este recurso de exhibición personal para poder conocer las circunstancias de salud y de la integridad física misma de ellos, para poder actuar conforme a la ley. La doctora Oviedo explica que no es normal que ocurra este tipo de privación de los derechos constitucionales de los detenidos cuando las leyes de la República son claras en este sentido. Lo que está sucediendo con estas tres personas y con muchas personas más en este momento, ¿verdad?, en esta crisis que vive el país, es totalmente violatorio, no solo a derechos procedimentales, porque estos derechos procesales están contemplados en nuestra norma nacional de procedimiento penal, pero esto también está recogido por la Constitución Política de Nicaragua, que es la Carta Magna, que es la ley suprema que debe de respetarse por encima de las leyes ordinarias, e inclusive esto está recogido en los tratados y convenios internacionales en temas de derechos humanos. El derecho a la defensa es uno de los derechos fundamentales, una garantía mínima de los privados de libertad, y debe de respetarse. Asimismo contempla también no solo el derecho a la defensa, sino va más allá en el hecho de que ellos tienen derecho de poder ver a sus familiares, porque en la lógica de esto, Marco, es que el privado de libertad no puede venir y tener acceso a un abogado. Entonces, ¿cuál es el trámite a esto? Entonces, el privado de libertad, a través de sus familiares, hace ese contacto con sus abogados, y así es que se logra poder tutelar con ese derecho de una defensa y de una defensa de su elección. Marcos Medina, Noticias 12.